Bienvenido al Dollar Tree Di hola Hola ¿Lista para shopping? Para comprar cosas en Dollar Tree ¿Sí? Sí Baño Que hermoso Para decorar el baño Fiesta de Hawaii Aquí están de varios Cullar de flores Hay de varios Mira este Tan hermoso Mira como se sienten suaves Plastico ¿Quieres ver? Mira alguien más Ok Uy esto me gusta Estos colores me gustan Ven mami Falda Falda Bikini top De coco Ay que bonito Lentes De helado Santilla Santilla Para nadar De pie Para la cabeza Una diadema Esta es una diadema Ay Está bonito Y Esto también Es de bikini Top Hermosa Uy Mira este vasito De helado Para tomar Jugo O lo que sea Se ve bien bonito Este está más bonito Que este Pero mira Decoraciones Para fiestas Mira Y cosas para hacer Con los niños Craft Y Collares Que hermoso Que hermoso Squishmallow Que hermoso Para cocinar Para cocinar Mira los varios Ánias de juguetes En el Dollar Tree Ropita para los monitas Y zapatos Mira como es especial Que hermoso Que hermoso Zinc Una cocina De zinc Un baño Para bañar Un bebé Mini Muchas cosas De comida Como este De hamburguesa Este De huevito ¿Qué pasó? Ponlo en tu carrito Ponlo en tu carrito Yo voy a comprarle Todo lo que tiene Este Este carrito Mira Para que hagas arte Con sus Sus niños Es esponja Pintura de esponja Lo que vas a hacer En un plato Pones una pintura Y los niños Ponen esta Foamy De dinosaurio Y lo pintan En su papel Uy De mano Un flip'n' Fluff Está bonito Ya Ayuda Ok Ok Yo te ayudo Vente Vamos donde Nana Mira todo lo que agarró Quien sabe Que agarró Esta niña Vente Vamos a buscar A Nana Y déjalo en tu carrito Tenemos que pagarlo Primero Lo tenemos Mira Completo Aquí lo vamos a poner Ok Ahora si Y usted que agarró Cosa de limpieza Para el baño Mold Ven Ven mami No te vayas Muy lejos Desinfectante No que Eso dirían Que lo van a probar A ver que tal Como para limpiar El carro Wipes Cleaner Y Ya me imagino Quien te puso Esto aquí Y Luna Le puso Una papa Mira Ya se va Está enojada Ven Mira lo que Compró Nana Compró Para cosas De peli Va a comprar Esto Esto Oh no Pensé que le faltaba Uno Que bonito Esta Scrunchy Está bien bonito Y Obviamente No puede Faltar Los Bobby Dance Mira Que hermoso Te ayudo Busca Snack Ponlo en tu carrito Si lo quieres Ay Aquí se lo Ok No Que más Quieres Busca Mira 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 Este 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 ¿Cuánto crees que serían todo eso? Que más está No Ese ya no Ese está dañado Gente No Está Lo que se va a estar La luna ¿Ves la luna? No El área de snack Esto Están Buenos 20 minutos Estando en esta tienda Ya llenamos el carrito De todas las cosas Adivina dónde estamos Venimos a ver Flores Vamos a agarrar la criatura del día La consentida De la casa Vente 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 Mira Ahí hay carritos Vente Hay que empujarlo Vente Ayúdale A nana A coger Flores Uy Sí Está bonita Ponlo aquí Déjalo aquí Vamos a ver las flores No sé cómo se llama ¿Qué hallaste? A ver Déjame ver Levántalo Ay flores Se lo rompieron Ay Te lo tiré Mamá Ay Pero estaban bien bonitas Mira Mira Ay déjame ver Tres Tres de qué ¿Qué es eso? Pero están All right Uy sí Y el carrito Vamos No sé qué es ese sonido De qué animal es ese sonido Pero mi suelga dice que es un avestruz Pero la verdad suena como un gato para mí Eso es eso amigo ¿Te quieres sentar adentro? Sí Siéntate Pensé que el otro Quería llevarte Claro A ver Lo siento como a veces como en la boca Como no sé si sientes la sensación de la boca Siento que son un montón de abejas Ah sí ¿Qué es tan bonita esa? Sí Sí es tan bonita esa ¿Agarramos una? Sí ¿Agarramos una? Sí A ver A ver Siéntate en la esquina ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo?